Bienvenidos, gracias por pasaros. Hoy vamos a dar un vistazo al Jurassic World Evolution Complete Edition para su versión de Nintendo Switch. Tiene un precio de 60 euros en versión digital, tiene un peso de 6 gigas, es para un jugador y tiene tanto audio como texto en español, lo cual siempre se agradece. Esta versión del juego viene con las tres expansiones, tenemos diferentes modos de juego como podría ser el modo reto en el cual vamos a poder elegir la dificultad del mismo y tenemos el modo sandbox, lo que sería el modo libre, vamos a poder construir a nuestro antojo sin tener que estar preocupándonos por el tema económico. Como bien sabéis, este videojuego es un videojuego de gestión al más puro estilo Ticón y evidentemente el tema económico es muy importante, no podemos caer en bancarrota porque entonces el negocio no prospera y tenemos que cerrar, por lo tanto el tema del dinero es de lo más importante, tenemos que saber gestionar muy bien todos nuestros recursos para no caer en la quiebra. Además de todo esto, esta versión del juego incluye 4 packs de dinosaurios y el Raptor Squad Skin Collection. Bueno, pues empezamos. Isla Matanceros, 320 kilómetros al oeste de Costa Rica. Ya podemos ver, incluso en la cinemática, el popping. Vemos cómo esos arbustos, esos árboles van apareciendo a medida que nos vamos acercando a ellos, salen así como un poco de sopetón, un poco de golpe. Empezaremos de la mano guiados por un tutorial porque es bastante denso, hay muchas cosas que tener en cuenta. Relaciones públicas y gestor de crisis y estoy aquí para ayudar. Los doblajes en español son los mismos que los de la película, son los mismos actores. Está muy currado. Bueno, empezamos. Tenemos que construir un laboratorio de creación Hammond. Con los gatillos podemos hacer zoom y darle un vistazo a todo lo que es el mapa que tenemos. Bueno, pues veis el tema del popping, cómo van saliendo, cómo se van viendo esos arbustos que aparecen y desaparecen. Podemos alejar y acercar mucho, mucho a las cosas. Muy chulo. Y bueno, pues vamos a empezar. En la parte izquierda tenemos una barra con todas las opciones que tenemos y vamos a ir a cercados. Con el boton A elegimos la pestaña de cercados y tenemos diferentes tipos. Veis que tienen un candado, de momento no podemos acceder a ellos, pero sí que podemos acceder a un laboratorio de creación Hammond. 400.000 dólares y necesita 10 puntos de electricidad. Todo esto, bueno, luego lo iremos entendiendo perfectamente. Tenemos que ponerlo en la zona en la que nos marca, ¿vale? Que esté de color azul, que esté bien puesto. Ahí justamente, ahí precisamente. Veis que pilla media jaula, o sea, media valla. Venga, pues lo construimos. 392.000 con 90 dólares, exactamente. Y vemos la animación de la construcción acelerada, muy chulo. Veis todos los detalles. Esto va rápido. Luego podemos hacer varias cosas a la vez, pero de momento... Obviamente, tendrás que conectarlo a la red de caminos... Todos los detalles hay que tener en cuenta. Tenemos que hacer un camino pavimentado, pues que conecte con cualquier otro camino. Así que, nos vamos a la barra de la izquierda, elegimos caminos. Y nos acercamos al punto de conexión. Y lo podríamos hacer como quisiéramos, pero... Si lo hacemos más corto, pues menos dinero nos va a costar y tiene el mismo servicio. Así que... Venga, ahí lo tenemos. Ahora viene lo bueno. Vamos a empezar a utilizar las funciones de este centro. Hay suficientes datos del genoma para tener un dinosaurio viable. Bueno, ya estoy sufriendo la deriva del stick izquierdo. Bueno, estamos en modo camino. Salimos, volvemos a lo que sería el inicial. Y incuba un extrucción mimos en el laboratorio de creación jamón. ¿De acuerdo? Pues estamos en el laboratorio. Lo seleccionamos. Apretando el botón A encima de él. Y tenemos una serie de posibilidades. Tenemos área de incubación. Apretamos el botón L y R. Navegamos por los menús. Tenemos aquí una información del edificio. La electricidad que necesitan para funcionar. Proyección contra tormentas, por ejemplo, inexistente. Tendremos que blindar, si queremos, a nuestros edificios. Porque habrá muchas tormentas. Y causará muchos destrozos. Así que tenemos que tener muchos factores en cuenta. La cantidad de dinosaurios criados. El índice de fracaso de la incubación y demás. Podemos incluir mejoras. En este edificio o en este tipo de edificio en concreto. Tres mejoras. Y cerrarlo. Si vemos que no nos interesa. O lo que sea, pues lo cerraríamos. Así que vamos a empezar a incubar nuestro primer dinosaurio. Tenemos que conseguir ADN de buena calidad. Contra mejor calidad, mejor saldrá el dinosaurio. Y para ello tendremos que hacer expediciones por el mundo. Para buscar fósiles. Pero todo esto lo iremos viendo poco a poco. Es un juego que es muy completo. Y es muy entretenido. Si os gustan los dinosaurios. Os va a fascinar. Si tuviéramos posibilidad de modificar el genoma. Perderíamos el botón Y. Y añadiríamos cosas para mejorar. O para modificar. No necesariamente tendría que mejorarse. Pero cambiaríamos la estética. La esperanza de vida. Y cosas que no sabemos todavía. Pero tendríamos que estudiar. O sea, tiene muchas posibilidades. Y eso está muy bien. Vamos a incubarlo tal cual. 30.000 dólares. Cuesta incubarlo. Poca broma. Las maquinaciones de los ambiciosos. Y ahí vemos cómo va trabajando la incubación. Con las leyes de la naturaleza. Y por aquí vamos a ver salir a nuestro primer dinosaurio. El apartado gráfico no está nada mal. Yo es que lo comparo con PC. Que es donde lo jugué de salida. Y no está nada mal. Se nota bastante. Bueno, pues que es diferente. Y tanto. Pero, oye, no está nada mal. Lo que quiero saber es el modo portátil. El tema de las letras. Y todo esto. Porque hay que leer prácticamente todo el rato. Pero bueno, vamos paso a paso. Dinosaurio listo para ser incluido en el parque. Pues. Volvemos a entrar a lo que sería la interfaz de este edificio. Y soltar el dinosaurio. Vemos ahí que tiene un 3 de ataque. Celo de defensa. Pobre. Esperanza de vida. 40. Resiliencia. Viabilidad. Puntuación. Y piel. Todo esto también lo vamos a poder modificar. Como habéis visto. Con el tema de los genomas. Y ahí tenemos nuestra primera criatura. Nuestro primer hijo. La vida. Tenemos una cámara. Podemos poner cámara libre. Y acercarnos todo lo que queramos a los dinosaurios. Ver cómo actúan. Ver cómo cazan. Ver cómo beben. A ver si este se pone a beber. Ver cómo duermen. Cómo se relacionan entre ellos. De hecho, si miramos las estadísticas del dinosaurio, apretando el botón I, vemos la salud que tiene, la comida, el agua. Tenemos que alimentarlos. Tenemos que estar pendientes de alimentarlos. ¿Vale? Depende de qué animal sea. Pues si soltaremos carne viva o carne muerta o vegetales. Tenemos que estar muy pendientes. Comodidad. Tenemos ahí un 100% de comodidad. La pradera, un bose, un pantano, la población, socialización. Pero si nos movemos con L y R, tenemos una descripción de lo que es cada dinosaurio. Es un pequeño herbívoro, apetito, requisitos de salud. Lo que hay que cumplir. Lo mínimo que hay que cumplir para que estén felices y no se mueran. Un blase de comodidad. El terreno que tienen disponible. Puntuación del dinosaurio. Genoma del dinosaurio. Y el valor. Tiene un valor de venta de 18.000 dólares. Vamos a poder vender animales si nos queremos recuperar de alguna manera. Y su ficha penal, por decirlo así. Dinosaurios que ha matado. Cabras que ha matado. Este al ser herbívoro, pues no matan a ninguna. Pero céricas que ha roto. Humanos que ha matado. Veces medicado, porque si algún dinosaurio se escapa de la celda o de la jaula. Vamos a tener que ir con el helicóptero o con el jeep para dispararle dardos, narcóticos y dormir. Y luego transportarlos con el helicóptero a donde sea. Veis, veces sedado, enfermedades contraídas. Se enferman también. Es un juego que es redondo. Está perfectamente todo al detalle pensado. Muy chulo. La fundación Hammond tiene tres principales áreas de interés. Seguridad. Esto es importante. Abajo a la derecha tenemos esos iconos. Ya he sugerido a los jefes de las divisiones que se dirijan a ti personalmente. Te ofrecerán oportunidades e incentivos. Exacto. Lo que nos está contando. Tenemos tres tipos de misiones. De estos tres árboles o de estas tres ramas del juego. Ciencia. Entretenimiento y seguridad. Seguridad. Bueno, pues ya lo dice la palabra mismo. Vamos a tener que potenciar y desarrollar. En este caso, hacer misiones que nos ayuden a mejorar la seguridad del parque de atracciones. De entretenimiento. Pues también van a ser cosas como las bolas esas en las que nos metemos dentro para pasear por los campos protegidos o entre comidas protegidos. Una serie de cosas que van a potenciar lo que es el entretenimiento. Por ejemplo, fabricar centros comerciales o centros de merchandising, centros de comida rápida, con servicios, o sea, con lavabos, centros de máquinas recreativas, cosas así. Y el contrato de ciencia, bueno, pues es uno de los más importantes. Bueno, todos son importantes en realidad para el negocio, pero el de ciencia es el que nos va a permitir, bueno, pues enfocarnos en la vertiente de mejorar dinosaurios, ir a excavaciones, encontrar fósiles y demás. Así que vamos a empezar, por ejemplo, pues eligiendo un contrato de la sección de ciencia. Veis abajo a la derecha, tenemos esos iconos vacíos. Vamos a tener que intentar subirlos todos más o menos a la vez, porque no puede haber carencias de seguridad cuando tenemos muchos dinosaurios, por ejemplo, porque se va a liar. Hay que encontrar el equilibrio, pero bueno, cada uno que juegue a su antojo. Ah, doctora Dua, le presento a la nueva administración. Elegimos nuestra primera misión, primeros pasos en el campo de la ciencia. Construye y conecta y abastece de electricidad a un centro de expedición. Nos subirá la reputación en el ámbito de la ciencia. Ganaremos dinero, que para eso hacemos misiones, 250.000 dólares. Y ahí nos explica un poco lo que hay que hacer. Pues venga. Construye y conecta y abastece de electricidad a centro de expediciones. Complétalos para mejorar tu reputación y ganar ingresos adicionales con los que están en español. No hace falta que los leamos. Genial. Pero lo que tenemos que hacer es construir un centro de expediciones. Tenemos que elegir primero el lugar. Si lo ponemos cerca de una carretera, casi casi que mejor, porque así no tendremos que construir carreteras más lejos. Y como veis, a la parte izquierda de la pantalla, nos vamos al menú y tenemos una serie de opciones. Incluso podemos demoler, sale una excavadora, podríamos demoler un edificio, caminos, podemos añadir parque. O sea, al parque podemos añadir árboles, añadir relagos, quitar árboles si nos molestan por lo que sea. Podemos poner piedras también o montículos de piedra. Pero de momento, como lo que nos está explicando es el tema del tutorial, pues vamos paso a paso. Vamos al menú de operaciones y centro de expediciones. Pero tenemos diferentes tipos de centro. Centro de fósiles, de investigación, estación de guardas, centro de la UCA, estación contra tormentas, estación de defensa avanzada. Un montón de cosas. Un invernadero, centro científico, muchas, muchas cosas. Pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer, un centro de expediciones. Lo vamos a poner en una zona azul y si apretamos L y R, podemos cambiar la orientación. De acuerdo, hacer zoom para ver cómo queremos que quede. Si queremos que quede, bueno, pues escondido esto de alguna manera. A mí, así personalmente, me gusta. Así que, ahí se va a quedar. Se ha puesto a llover. Aquí este clima es muy de tormentas, muy de lluvias. Muy chulo, la animación. Aquí tenemos un helicuerto. Exactamente. Hay que estar más o menos equilibrado. No podemos potenciar una cosa a saco y olvidarnos, por ejemplo, de la seguridad. Porque, entonces, se van a escapar los dinosaurios y no vamos a tener manera de controlar los acuerdos. Camino no conectado. Esto siempre hay que hacerlo. Conectar camino. Nos vamos al menú de la izquierda. A caminos. Marcamos y... Ahí está. Perfectamente. Tenemos ahí nuestro helicóptero. Siempre que hagamos un edificio, tenemos que conectarlo a la red de caminos, pero también a la red eléctrica. Lo que pasa que, de momento, hay exceso de potencia. Se puede utilizar, pero llegará el momento en el que vayamos añadiendo edificios y tendremos que crear más extracciones eléctricas. Está todo muy bien atado, como digo. Muchos detalles, muchas cosas por hacer. Un montón de historias, así que un juegazo, la verdad. Bueno, de momento, el modo portátil lo dejamos por aquí. Vamos a escuchar esta transmisión y pasaremos al modo portátil. Tengo una oportunidad interesante que quiero que consideres. Nos permitirá trabajar juntos para crear vida. Pura vida. Si has estado escuchando al Dr. Malcom, sabrás lo importante que es esto para nosotros y para mí. Bien, pues ya estamos en modo portátil. Recordemos que en vivo y en directo se ve mejor. Lo primero que puedo ver es que hay varios tamaños de letra y la que es más pequeña me cuesta leerla. Si la pongo con los brazos estirados del todo, no lo leo. Tengo que acercarlo. La más pequeña de todas, ¿eh? Y hay bastante que leer. Así que es un poco putada porque, bueno, hay que hacer un poco de esfuerzo para leerlo. Pero la más pequeña de todas. Las demás, los otros tamaños de fuente, bueno, pues son llevaderos. Y sobre todo, como está doblado y nos explica con audio lo que hay que hacer, bueno, pues se lleva bastante bien. Y vamos a ver el tema de los menús. Tenemos todo muy detallado. Tema de finanzas, si nos perdemos las misiones, no sabemos qué es lo que tenemos o las que tenemos que hacer. La reputación en los diferentes campos, ¿no? En ciencia, en diversión, en seguridad. Todo muy completo. Tenemos una visión del conjunto de islas que podremos viajar de una a otra desde aquí, desde este menú, cuando vayamos desbloqueando este tipo de islas. Mapa de expediciones, desde aquí podemos viajar por el mundo para buscar fósiles y extraer su ADN, que es lo que nos va a permitir incubar dinosaurios. Tenemos que tener un mínimo de 50% de genoma del ADN, pero si es más, pues mejor saldrá el dinosaurio, ¿no? Con más cualidades interesantes o con mejores cualidades. El tema de los tutoriales está perfectamente explicado. A cada paso nos indican qué es cada cosa, para qué sirve, y además acompañado de un audio y de fotografías. O sea que en ese sentido, la verdad es que es perfecto. Exactamente, podemos extraer, si vamos a un yacimiento y extraemos fósiles, podemos extraer cosas que no valen para nada, que podemos vender para ganar dinero. Incluso podemos vender el fósil si no lo queremos aprovechar o, lo que decía, ¿no? Aprovechar para sacar ese ADN y hacer un dinosaurio mucho mejor. Tenemos muchas mejoras en todos los aspectos, todo muy bien explicado, o sea, el tutorial es de 10. Y luego tenemos una base de datos con un montón de cosas, todos los dinosaurios que hemos ido creando. Aquí vemos una plantilla que nos hace tener una idea de todos los que hay disponibles. De momento, como solo hemos hecho el estrizomimus, pues no tenemos más. Pero ahora vamos a ir a por un trique, a por un Triceratops. Nos podemos mover libremente y tenemos un montón, pero un montón de información. Hay mucho, mucho que leer. El modo portátil tiene esa pequeña pega, que el tipo de fuente, según como, es muy pequeño. Y hay que acercárselo un poco a la vista. Pero en el juego, con el tema del zoom a la hora de ir a los edificios y demás, no es un gran problema. Bueno, pues nuestra siguiente misión es obtener un 50% mínimo del genoma de un Triceratops. Así que lo que tenemos que hacer es ir a la zona de viajes y pillar nuestro helicóptero y irnos a una parte del mundo donde haya un buen yacimiento de fósiles de Triceratops. Los puntos amarillos son los que están disponibles. Los que tienen un candado todavía no se puede acceder a ellos. Y lo que tenemos que hacer es buscar uno como este, por ejemplo, donde el espécimen sea un Triceratops. Así que vamos a viajar hacia Hell Creek, en Estados Unidos. Y lo único que tenemos que hacer es esperar a que el helicóptero vuelva. Y mientras tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo para hacer otro tipo de cosas. De momento, la cosa está tranquila porque no está abierto al público, no hay clientes, no tenemos que preocuparnos por nada. Pero, de hecho, luego vamos a ir bastante de culo. Tenemos que construir refugios para los clientes cuando haya tormenta, cuando haya tifones, cuando se escapen dinosaurios. Tenemos que fabricar tiendas de comida rápida, de souvenirs, de juguetes, lavabos, de todo. Entonces, ahora vamos bastante tranquilos. Incluso tenemos que esperar a que vuelva el helicóptero. Pero, a medida que vayamos avanzando, iremos bastante de culo, con muchos frentes abiertos. Vamos a dar un vistazo a las centrales eléctricas. Para que veáis que son muy importantes. De hecho, son lo más importante de todo. Porque sin ellas, nada funcionaría. Entonces, las centrales eléctricas tienen cierta potencia contratada o disponible para dar. Y cuando edificamos o construimos muchos edificios, pues se queda corta. Tenemos que volver a construir otra central eléctrica o darle más potencia. Así que es de lo más importante, sobre todo, porque cuando tengamos animales peligrosos, tendremos que electrificar las vallas. Y como haya una caída de tensión o algo, por alguna tormenta o lo que sea, pues los animales no son tontos y se escaparán. Romperán la valla para escapar. Así que tenemos que estar muy pendiente de todos estos detalles. Todo tipo de mejoras. Tanto de seguridad, como de potencia eléctrica. Como de ventajas en muchos frentes. Es muy, muy completo. Vamos a ver si está, ahí está volviendo el helicóptero de la expedición. Automáticamente, en cuanto llega, los fósiles se pasan al edificio de los fósiles. Así que vamos a ir para allá. Pero bueno, las animaciones son muy chulas. Luego veremos coches también, jeeps de los guardias de seguridad moviéndose o los moveremos nosotros. Conduciremos coche por el mapa. Bueno, hemos conseguido varios fósiles. Un fósil de triceratops de calidad baja, pero también ambar. Que esto puede extraer bastante. El genoma lo tenemos al 48%. Vamos a esperar a extraer el genoma de estas dos piezas. A ver hasta cuánto nos sube, pero bueno, nos pasará de 50. Que con eso ya nos va a servir para incubar un trique. Esto está prácticamente hecho. Tenemos un porcentaje bastante alto del genoma. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues nos venimos al laboratorio y vamos a incubar un dinosaurio. Nos cuesta 230.000 dólares. Y tenemos un 61% del genoma. O sea que va a salir bastante normalito. Pero bueno, lo mínimo son 50. Y va rápido. El tema de la incubación. Ahí vemos como el porcentaje va subiendo rápidamente. Y nada, enseguida vamos a tener a nuestro segundo hijo. A nuestra segunda criatura de este parque. De momento, pues eso, vamos con el tutorial. Nos lleva muy de la mano porque es muy extenso. Hay muchas cosas que tocar. Pero tenemos unos tutoriales que lo explican todo a la perfección. A mí este juego me encanta. Lo encuentro muy bueno. Los juegos de gestión no son especialmente de mi interés. Pero por esta temática me ha gustado mucho. Me gustó de salida. Me gusta mucho en Nintendo Switch. Está realmente bien. Sí que es cierto que la calidad gráfica, bueno, pues comparándolo con PC, es inferior, obviamente. Pero lo encuentro muy, muy potable. Lo que pasa que el precio, 60 euros. A ver si hay suerte y baja un poquito. En la descripción del vídeo os pondré un enlace a diferentes shops. Donde se puede encontrar, bueno, pues a diferente precio. Depende del país en el que estéis por el tema del cambio de moneda. Muy chulo este trique. Le podremos poner nombres también. Pero bueno, de momento, esta review la dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Que os haya servido para saber qué tal está este Jurassic World Evolution en Nintendo Switch. Y os espero en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!